¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y hoy estamos en Path of Exile. Este juego ha estado en beta durante mucho, mucho, mucho tiempo y recientemente ha sido ya lanzado oficialmente en su versión release. Lo pueden encontrar ya sea en su página web pathofexile.com o en Steam totalmente gratis. Solamente búsquenlo, descarguenlo y ya está. Yo lo que hice fue eso, descargarlo vía Steam y una vez que ya está descargado me pide que vincule mi cuenta de Path of Exile porque yo tenía una cuenta en el beta a mi cuenta de Steam. Eso fue básicamente lo que hice. Entonces cada vez que logueo, logueo con Steam y ya está. Así que vamos a darle login y vamos a empezar estas primeras impresiones del juego. Primero que nada tenemos la creación de personajes, así que vamos a empezar, vamos a tratar de crear un personaje para que vean cómo es. Ok, tenemos la Witch, que viene a ser como una maga, que viene a mi abuela. Tenemos el duelista. No creo que deba decir mucho al respecto, es una fiora de League of Legends. Tenemos el ranger, que viene a ser como un hunter de World of Warcraft, que es una cosa así. Sí, me dejó entender, ¿verdad? Tenemos el marauder, que es el clásico melee warrior, te pego, te pego y luego te sigo pegando. Y después de que te pegué, te vuelvo a pegar más. Tenemos el shadow, que vendría a ser como un rogue, alguien que ataca desde las sombras. Y tenemos el templario, que presumo que debe ser un tipo de paladín o una cosa así. No he jugado con ese personaje todavía. Entonces, algo que tenemos muy interesante antes de elegir el personaje son las ligas. Tenemos las Knicks aquí, y es algo que es como un tipo de evento que solamente va desde el 23 de octubre hasta el 23 de febrero. ¿Quieres dejar de hablar, templario? Por favor, estoy tratando de explicar algo aquí. No, vete para atrás. Vete para atrás, vete para atrás. Atrás, atrás. Ya, muy bien. Ok, regresamos con las ligas. Entonces, tenemos la Domination League. Donde los monstruos worship a powerful shrines, stop the shrines to clean their power. Los monstruos lo que hacen es que se juntan alrededor de un objeto que les da poderes, pero simplemente nosotros podemos coger el objeto y se transfiere el poder a nosotros, lo cual es muy bueno. Cuando Domination termine, los personajes que estén aquí pasarán a ser standard. Este es el standard. El standard es básico. Es el que crea tu personaje, juega y ya está. Y si deseas, puedes poner tu personaje en hardcore. Hardcore es, igual que en Diablo, te mueres. Y, bueno, en realidad debe ser que te mueres, te moriste, pero acá dice que un personaje matado en hardcore se lo convierte en un personaje estándar, lo cual no debería ser así, pero bueno. Ok. Y tenemos Nemesis, donde los monstruos tienen más vida, y cuando termina Nemesis, tu personaje se vuelve hardcore. Un personaje matado en Nemesis se convierte en standard. Ok. Entonces, ya tenemos eso. Vamos a salir de aquí. Yo ya tengo un par de personajes creados. Tengo uno en standard league, y tengo uno en domination league. Y los dos son marauders. Entonces, vamos a entrar al standard. Solamente para mostrarles cómo es el juego y de qué trata. Este juego realmente debe, o se comentó cuando salió, que es como Diablo 3 debería haber sido. Este juego es bien, bien parecido a Diablo 2. De hecho, me parece que tiene desarrolladores que estuvieron en el proyecto de Diablo 2 en Blizzard trabajando en este juego. Entonces, bueno, la interfaz es muy básica. Tenemos nuestra vida, nuestro maná, nuestros skills, y nuestras pociones de vida y de maná. Ahora, ¿dónde empieza lo divertido? Lo divertido empieza... Bueno, esto es nuestro inventario. Tenemos muchos inventarios y cosas. Ojo, en este juego no se maneja un currency. O sea, no se maneja... Ok, voy a ir cogiendo oro. No. Las cosas se compran y se venden por ítems. Específicamente estos, los Scroll of Wisdom, que sirven para identificar los ítems que están no identificados. Como este one, por ejemplo. Hacemos clic derecho, vamos acá, y se identifica. Boom, listo. Ya, ese es el currency. Esto es con lo que compramos y vendemos cosas. Ok, ahora vamos a... Déjenme ver si encuentro el... Esto de aquí. Esto de aquí. Esto vendría a ser el árbol de habilidades. Ok, empezamos siempre acá. Yo empiezo en esta parte porque soy un héroe de mili, de fuerza, de fuerza bruta. Si fuera de magia, empezaría por aquí. O si fuera de agilidad como el ranger o el shadow, empezaría por aquí con dexterity. Ok. El asunto está en que el árbol de habilidades es muy amplio. Muy amplio. Yo solo tengo nivel 13 y recién estoy por aquí. Pero tenemos un montón de cosas y caminos por donde podemos armar nuestro personaje. Dudo que hayan dos personajes con el mismo camino distintos, a menos que sea a propósito. Pero eso es lo que lo hace muy, muy divertido. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Tenemos obviamente una tienda de microtransacciones que es como se mantiene el juego. Dado que es un juego gratuito, lo que podemos hacer es comprar contenido si queremos. Bueno, tacatacata, tacataca. Hay nuevas cosas, account features, pets, efectos de ítems, efectos de skills, animaciones, contenido custom, cosas para guild y ofertas diarias, etc. Esta es la shop y esta es la shop de microtransacciones. Ok, y bueno, luego tenemos nuestras opciones normales. Vamos a opciones. Pero hay una opción de la cual quiero conversar. Ya ahorita llegamos ahí. Tenemos los gráficos, el sonido, interfase, etc. Input para poner nuestros hotkeys, etc. Y aquí es donde quiero llegar. Streaming. Podemos desde el mismo juego sin necesidad de utilizar Twitch, perdón, OBS o XSplit. Extremearnos nuestras partidas directamente a Twitch. Solo ponemos nuestro ID y contraseña. Y obviamente ponemos los datos que nos piden. Transmitir a 720. Podemos elegir el 480, 360. A cuánto es el bitrate. A qué servidor de Twitch vamos a lanzarlo. Si queremos poner una cámara. Y podemos lanzar el stream. Y listo. Otra cosa que noté es que a pesar de que, por ejemplo, si te logueas de frente a Twitch aquí, pero decides no streamear y decides streamear con OBS o con XSplit, el chat de tu Twitch igual va a aparecer aquí. Es buenísimo. Me encanta esta opción. La estuve probando justamente anoche con otro de los directores de TGN. Y estuvo genial. Estuvo genial. Genial. De hecho, el video del stream lo pueden encontrar en mi canal. El link está en la descripción. Me pareció increíble esta opción que tiene. Entonces, el juego... Básicamente es como decías que Diablo 2. Tratar de conseguir ítems. Seguir subiendo de nivel y conseguir más habilidades en el árbol de habilidades. Pero además tenemos misiones. Por ejemplo, hacia los World of Warcraft, tenemos acá un personaje que nos da una misión. Ahí se ve clarísimo. Y nos da la misión que es Kill Merville, ¿no? Y a Merville lo podemos ver en el mapa. Así que en un momento encuentro cómodo abrir el mapa. ¿Por panel? Sí, aquí está. Ok, este es el mapa del Acto 1. Estamos recién en el Acto 1. Y aquí está la misión. The Ship Grave Cave. Entonces tenemos que avanzar todo esto para llegar hasta aquí a completar la misión y que nos den nuestra recompensa. Pero no es necesario que caminemos todo eso, sino al buen estilo de Diablo 3 y Diablo 2. Tenemos un Waypoint. Que nos lleva a donde deseemos ir. O a donde hayamos activado otro Waypoint. Por ejemplo, vamos aquí. Dejamos que cargue un ratito. Y aquí estamos. Dentro de The Ship Graveyard o el cementerio de barcos. Y acá está nuestro Waypoint para regresar a la ciudad. El juego es bastante complejo y bien detenido. Recién solamente puedo mostrarles como que la primera parte de todo lo que compende el juego. Es solamente un primer vistazo, un primer impresión. Si desean descargarlo, ya saben, está en Steam totalmente gratis. Y bueno, espero les haya gustado esta pequeña rápida impresión de Path of Exile. Obviamente no hubo mucho gameplay. Si desean, vamos a salir acá nomás para que vean cómo son los personajes. O los monstruos y cómo se consiguen los ítems. Estamos aquí en la costa. Y con Tap ponemos nuestro mapa a buen estilo de Diablo 2. Y acá están los monstruos, por ejemplo. Y bueno, vamos a usar nuestras habilidades para regresar. Bien, como decía, espero les haya gustado el video. Si desean descargarse el juego, el link de Steam va a estar en la descripción. Y cualquier duda, consulta o sugerencia, por favor, déjenla en la sección de comentarios. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse aquí a TG en Spanish. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.